bueno mi gente bienvenidos una vez más a faranduleros boy señores que lamentable tuvo razón el seguidor al decirme de que los viajes en yola nunca iban a pasar de moda tú sabes el tiempo que yo tengo yo escuchando rescataron tanta persona intentando irse en yola tengo muchos años señores desde que tengo uso razón desde pequeñito entonces me comenta ayer un seguidor dejándome saber a mí que eso nunca va a pasar de moda cuando él se fue en el 2006 en el vídeo anterior yo di todos esos detalles pero miren esto señor no hace una semana de lo sucedido con todas las mujeres ocho personas en total fallecieron en ese intento de ir a puerto rico pero miren no ha pasado una semana de eso y miren esto ahora donde la armada dominicana informó la madrugada de este sábado el rescate de 47 personas con vida de cuales 42 son hombres y cinco mujeres se disponían a viajar ilegalmente para puerto rico a bordo de una embarcación que se sobró en las costas de samaná cerca de miche provincia el seibo de la 47 personas rescatadas 42 se encuentran en un buen estado de salud mientras que cinco son atendidos dentro de la embarcación por el sistema 911 esto debido a la gran deshidratación que presentan donde uno de ellos oriundo de samaná se encuentra un poco delicado estos después de ser atendidos serán trasladado a la dotación de la armada en samaná y desde allí a la dirección de inteligencia naval m2 en santo domingo hacienda las cosas 47 personas afortunadamente por lo menos quedaron vivas fueron rescatadas a tiempo pero no hace ni una semana vuelvo y reitero que pasó lo sucedido con el otro grupo señor y que lo que está pasando es la gente como que no tiene mente no coge cabeza y para allá que voy es para allá y pase lo que pase yo no entiendo hacienda las cosas por el momento señores la gente no quiere ceder la gente quiere ir a pr obligado en yo la espero que dio meta a su mano vamos a cambiar de tema y es que denuncian pandilla secuestra corresponsal de grupo telemicro en haití tanto que lo dijo luisa binader no vayan haití no sé qué es lo que está pasando aquí se trata de alessander galvez corresponsal del grupo de medios telemicros en haití fue secuestrado este sábado por pandilleros haitianos en la frontera que une a ambos país según una denuncia realizada por el medio haitiano haití 24 y noticias telemicro el periodista fue ratado en la carretera de malpase en plena luz del sol además se señalan a los miembros de la pandilla lo 400 mahuoso como los presuntos responsables del hecho galvez actualmente trabaja para la primera emisión y emisión estelar de noticias telemicro el periodista cuya nacionalidad es haitiana escuchen esto fue colaborador de la emisora de haití caribe fm o sea que el periodista es nacional haitiano y aún siendo nacional haitiano como quiera fue ratado señores increíble pero cierto así que están en haití se acusa la pandilla lo 400 mahuoso como los presuntos responsables de este rap no se sabe qué va a pasar en esta situación me imagino que aunque el hombre sea de nacional haitiano el hombre está radicado aquí en república dominicana está legal porque era empleado o es empleado aún de los medios telemicro así que como quiera el gobierno dominicano va a tener que intervenir a ver cómo liberan a este periodista que a pesar de todo trabaja para medios dominicanos pero lo quiero decir con esto que en haití no andan en esas señores se lo advirtió luis abinader no vaya en haití y es como que le dicen una cosa le entra por un oído le sale por el otro yo no entiendo que lo que está pasando con los dominicanos señores últimamente es un desastre lo que se vive aquí vamos a esperar más adelante qué va a pasar con este corresponsal de nacionalidad haitiana pero está legal en república dominicana hay que ver qué pasará con él más adelante de en sus comentarios darle like activa la campanita suscríbete y será en otra próxima entrega vamos allá